Recetas naturales para la psoriasis. La psoriasis se caracteriza por la presencia de zonas rojas, gruesas y escamosas que aparecen con frecuencia en la piel del torso, codos, rodillas y cuero cabelludo. 1. Luz del sol revitalizante. Tome baños de sol con prudencia, varias veces en la semana, cuidando no quemarse. Esto ayuda a curar las escamas características de la psoriasis. 2. Reducción de la inflamación. Los ácidos grasos omega-3 ayudan a reducir las inflamaciones de la psoriasis. Para ello puede consumir pescados como salmón, sardinas, atún, por lo menos 3 veces por semana. Tome también. Una cucharada de aceite de linaza todos los días. 3. Manzanilla para la piel. La manzanilla tiene propiedades limpiadoras y refrescantes. Para calmar la inflamación de zonas con psoriasis, aplique 3 veces al día una crema que contenga manzanilla. 4. Desintoxicación con zarzaparrilla. La zarzaparrilla ayuda a desintoxicar el cuerpo. Prepare una infusión hirviendo 2 cucharaditas de zarzaparrilla seca en 250 ml de agua. Cuele la solución y tome hasta 750 ml al día. También puede tomar una cucharadita de extracto de zarzaparrilla diluido en un poco de agua tibia, 3 veces al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!